Muy buenos días hermanos Están más simpáticos hoy que ayer Yo personalmente doy gracias por lo que cada uno de ustedes significa en el plan de Dios Aquellos que ya llevan años de haber recibido por gracia la salvación Y aquellos que están por primera vez y que no han recibido a Cristo Recuerden fuiste creado por Dios para un propósito determinado por Él Y Él te salvará para que puedas entender el propósito para el cual existes Y doy gracias también por la comunión y el ánimo extraordinario que cada uno de ustedes es para mí y para mi familia Cada vez me hacen como estar medio derechito Es el ánimo suyo, su amistad vale muchísimo Les invito a hacer una lectura que se encuentra en segunda de Corintios 9 Y también en Romanos 9 Está en la pantalla y pueden beneficiarse entonces escuchando lo que dice la Biblia Pero esto dijo El que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente también segará Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Como está escrito repartió y dio a los pobres Su justicia permanece para siempre Y el que da semilla al que siembra Y pan al que come Proveerá y multiplicará vuestra cementera Multiplicará vuestra cementera Y aumentará los frutos de vuestra justicia Para que estéis enriquecidos en todo Para toda liberalidad La cual produce por medio de vosotros Acción de gracias a Dios Y el versículo 15 Quiero que lo lean conmigo Gracias a Dios por su don inefable Quiero oírlo Gracias a Dios por su don inefable Lea lo que dice ahí otra vez Gracias a Dios por su don inefable Hay que leer lo que dice ahí por favor Gracias a Dios por su don inefable Si lo mira bien eso es lo que dice Ahí no dice gracias a Dios por su don inefable Hay que leer lo que dice ahí Pero el versículo 7 en capítulo 4 Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Oiga bien Para que la excelencia del poder Sea de Dios Y no de nosotros ¿Escucharon? ¿Si? ¿Que es lo que dice la Biblia? En esta última frase Si Usted es una vasija de barro Yo también Y aquí hay unas vasijas que las veo yo Perfectas Bellas Bellas Pero temo Que Dios le va a dar un golpe Y que dan Vueltas añico Para el Volverlas a construir Y al fin aprendamos Que La gloria Es para Dios El poder viene de Dios Y no por la habilidad De los seres humanos A mi me ha dejado Vuelto añicos Varias veces Pero otra vez Cogió barro Y me edificó Una lección Que el Profeta Jeremías Tenía que entender Era eso ¿Verdad? Que a veces Se enojaba A veces dijo Uy Yo para que nací Para que Dios me creó Mejor que no Y por algo lo llaman El profeta Llorón Pero sigamos Otra lectura Por favor En Romanos 9 Verso 20 Así que Dios Tiene misericordia De quien Quiere Tenerla Y endurece A quien Él quiere Endurecer Pero tú Me dirás Entonces Por qué Todavía Nos echa La culpa Dios ¿Quién puede Oponerse A su voluntad? Respondo ¿Quién eres tú Para pedirle Cuentas A Dios? ¿Acaso Le dirá La olla De barro Al que La modeló ¿Por qué Me hiciste Así? ¿No tiene Derecho El alfarero De hacer Del mismo Barro Unas mismas Vasijas Para usos Especiales Y otras Para fines Ordinarios? ¿Y qué Si Dios Queriendo Mostrar su ira Y dar A reconocer Su poder Soportó Con mucha Paciencia A los que Eran objeto De su Castigo Y estaban Destinados A la destrucción? ¿Qué Si lo Hizo Para dar A conocer Sus gloriosas Riquezas A los que Eran objeto De misericordia Y a quienes De antemano Preparó Para esa Gloria? Esos Somos Nosotros A quienes Dios Llamó No sólo De entre Los judíos Sino También De entre Los gentiles Así lo Dice Dios En el libro De Oseas Llamé A mi Pueblo Y a los Que A los que No eran Mi pueblo Y llamaré Mi amada A la que No Es Mi amada Te preguntará Y qué Es lo que Está diciendo Dios Entonces Está diciendo Que La iglesia Edificada Por el Hombre Se acabará Se acabará Porque el Señor Jesucristo Dijo Yo Edificaré Mi Iglesia Y mientras El hombre Insista Que tiene Tanto Conocimiento Tantos Talentos Tantos Dones Tantas Cosas Hermosas Yo voy a edificar De una Iglesia Para Dios No Te mandó Dios A eso Porque El dueño De la Iglesia Dijo Yo Edificaré Mi Iglesia Y esa Iglesia Satanás Y todos Los demonios Juntos No La van A poder Detener Cristo Lo dijo En estas Palabras Yo edificaré Mi Iglesia Y las Puertas Del infierno No Prevalecerán Contra Mi Iglesia Aquí no Está Hablando De un Centro Limitado Donde La Llama Nunca Se Apaga Y el Gusano Nunca Muere No Está Hablando Del Mundo Bajo El Imperio Satánico Que Como Dice Primera De Juan Dice El Mundo Entero Está Bajo El Mal Y Y Hay Obstáculos Dentro De Lo Que Llaman Cristianismo Obstáculos Serios A Que La Biblia No Se Practique Sino Lo Que El Hombre Pienza Acerca De La Biblia Y Acerca De La Iglesia Dios No Va A Permitir Eso Él Lo Que Se Propuso En La Eternidad De Formar Una Familia Donde Él Vive En Esta Tierra Lo Va A Llevar A Por eso El Tema Que He Traído Es El Espíritu Santo Y La Restauración Todo Lo Que Se Perdió En Adán Es Restaurado En Cristo Quieren Decir Esa Frase Por Favor Dígalo Más Durito Vamos A Escuchar Este Grupo De Niños Lindos Cuando Yo Diga Tres Un Dos Tres Muy Bien Muy Bien Todo Lo Que Se Perdió En Adán Y Que Y Que El Diablo Creo Que Hizo No Dice La Biblia Mi Imaginación Creo Que Danzó Bailó Aplaudió Porque Dijo Eché Abajo La Obra De Dios Va A Ser Restaurado Todo Lo Que Se Perdió En Adán Para ello El Espíritu Vive En El Espíritu De Cada Individuo Que Ha Recibido La Salvación Eterna Integral E Ilimitada Que Dios No Trabaja Con Voluntarios Dios Trabaja Con Aquel Que Él Salvó Lo Hizo Nacer De Nuevo Lo Adopto Como Hijo De Él Lo Selló Con El Espíritu Santo Decidió Que El Espíritu Santo Viva En Esa Persona Y Esa Persona Es Dirigida Precisamente Por El Espíritu Santo Ahora Es Importantísimo Que Entender Que Tanto La Persona Del Espíritu Como La Restauración Existen Hoy Varios Puntos De Vista Con Ausencia De Significado Espiritual Y Bíblico Profundos Siendo Temas De Tanta Importancia En La Misión De Dios No Podemos Ni Debemos Seguir Solamente Por Los Lados Sino Que Necesitamos Centrarnos Intencionalmente A Ser Instrumentos De Dios Para La Restauración Integral E Limitada Como Individuos Como Parejas Como Familias Y Comunidades Pastores Amigos Y Preciosos En El Señor Si Hasta Ahora La Iglesia A La Cual Pastoreas Está Basada En Los Principios Denominacionales Y Humanos El Señor Va A Romper Esa Vasija Y La Va A Construir De Nuevo Y Tú Vas A Ver Los Ríos De Agua Viva Fluyendo A Través De Tu Vida Y A Través De La Congregación Vamos A Mencionar Tres Pasos Nomás Muy Rápido El Espíritu Es El Agente De La Restauración ¿Quiere Grabarlo De Una Vez Dígalo Duro El Espíritu Santo Es El Agente De La Restauración Dice El Profeta Joel Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Y Profetizarán Vuestros Hijos Y Vuestras Hijas Vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y Vuestros Jóvenes Verán Visiones Y También Sobre Los Siervos Y Sobre Las Siervas Derramaré Mi Espíritu En Aquellos Días Noten Que El Espíritu Santo Es El Agente De La Restauración Y Esto Fue Profetizado Y Viene Cumpliéndose Día A Día Cuando Una Persona Es Adoptada Por Dios Como Hija Esa Entra A Ser Parte De Esa Familia De La Instrumentos Donde El Espíritu Santo Vive Donde El Espíritu Santo Guiará A Cada Uno Donde El Espíritu Santo Será El Que Usa Al Ser Humano Y No El Ser Humano Tratando De Seguir Usando A Dios Es Una Cosa Muy Diferente El Agente Entonces El Espíritu Santo Es El Agente De La Restauración En Segundo Lugar El Es La Base De La Extensión Del Evangelio El Es La Base De La Extensión Del Evangelio Lo Repite La Sagrada Escritura Es Por Eso Que Ha Habido Inversiones Millonarias E Inversiones De Gente Capaz Brillante Vamos A Tomarnos Una Ciudad Y El Uno Dice Si Para Eso Vamos A Orar Dos Hora Diarias Y El Otro Dice Y Además Vamos A Leer Dos Capítulos Diarios Y Además Dice El Perdero Vamos A Alistarnos Con Las Banderas Y El Otro Dice Si Señor Vamos A Alistarnos Con Panderos Y Vamos 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 Y Ponemos Todos Esos Recursos Substituyendo Al Que La Biblia Dice Que Es La Base De La Extensión Del Evangelio Dice El Informe Bíblico Sobre Esto Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Esto es Como Otro Mensaje Después Pero Basta Decirles El Espíritu Santo Es La Base De La Extensión Del Evangelio Evangelio Y el Espíritu Santo En La Biblia Y las Palabras De Jesucristo Como Estas Vosotros Los Hijos Los que Dios Adoptó Ya Y los Que irán A ser Adoptados Por Dios En El Vosotros Sois La Sal De La Tierra Para Que Sirve La Sal Por lo Menos Para Dos Cosas Da Sabor Y Otra Preserva De Corrupción Que Figura Que Jesús Hace De La Sal Uno es Que da Sabor Y eso Implica Que Tú Como Vasija Construida Por Él Sostenida Por Él Embellecida La Gente Que Le Rodea Quiere Estar Contigo Tiene Buen Olor Vale La Pena Y Algunos Dicen Ay Se Quitica Mi Casa Vive Una Pareja Que Parecen Como Ángeles Ellos Pelean Pero Rápido Saben Reconciliarse Pero También He Escuchado Testimonios Lo Contrario Tengo Un Vecino Que Asisten Allá A Su Iglesia Y Viven Peleando Y Maldiciendo Pero Luego Se Pone Una Cara Bonita Y Me Invitan Al Culto ¿Cuál Es La Base Para Extender El Evangelio A Través De Esta Congregación Por favor Es Es Espíritu Santo No Es El Conocimiento Que Tengamos Pero Él Dijo Otra Otra Declaración Vosotros Sois La Luz Del Mundo Entonces Que Dos Cosas Tiene La Iglesia De Jesucristo Somos La Sal La Tierra Y Somos La Luz Del Mundo Humanamente Naturalmente En El Ambiente De Este Mundo Que Se Ha Disparado En Cuanto A Conocimiento Uno Escucha Declaraciones Como Bueno Hijo Ya A ti No Te Falta Sino Dos Semestres Para Tener Un Doctorado Sé Fiel Madruga Dale Duro Porque Apenas Termines Vas a Ser Un Gran Instrumento En Las Manos De Dios Dios No Depende De Los Grados Que Tú Tengas Dados Por La Universidad Dios No Depende De Los Millones Que Hayas Logrado Amontonar Y Si Eres Una Vasija Basada En Todo Lo Que Sabes Y Todo Lo Que Tienes Sabe Que Él Espera Como Vasija No 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 Coge La Idea Que Va A Hacer Con Esa Vasija La Van A Romper Para Entonces Él Construirla Restaurarla Y Esa Restaurada Por Él Permanece Tercero Y Último Lugar Él Es Quien Nos Interpreta La Biblia Acuérdense El Espíritu Santo Es El Agente De La Restauración Segundo El Espíritu Santo Es La Base De La Extensión Del Evangelio Pero El Espíritu Santo Es Quien Nos Interpreta La Biblia Y Esto Es Urgente Porque De Todas Maneras La Biblia Es La Palabra De Dios Es El Pensamiento De Dios Hay Unos 39 Escritores Pero Ellos No Escribieron Lo Que Ellos Les Provocó Lo Que Quisieron Escribir Sino Que Los Santos Hombres De Dios Escribieron Siendo Inspirados Por El Espíritu Santo Y Por Eso Este Libro La Palabra De Dios El Pensamiento De Dios Hay Ocho Referencias En Él A No Añadirle Ni A Quitarle Todo Todo Que Dios Tenía Para Decirle Al Hombre Está Aquí La Voluntad De Dios Para Ti Como Persona Está Descrita En La Biblia Con Detalles Pero La Cultura Religiosa Le Ha Enseñado Otra Cosa La Mamá Le Dice O El Papá Oiga No Te Vas A Levantar Hoy Si El Señor No Te Habla No Te Vas A Bañar Hoy Si El Señor No Te Habla No Te Vas A Tal Parte Si El Señor No Te Habla Tiene Razón Esa Mamá O Ese Papá No Lo Que Dios Tiene Que Hablar De El O Estar Tiene Por Eso Esta Palabra Y La Razón Por Que Estoy Repitiendo Hay Que Conocer La Palabra Hay Que Entender La Palabra Porque De que Sirve Conocimiento Si No La Entiende Hay Que Practicar Lo Que Entienda De La Palabra Porque Nadie Puede Practicar Lo Que No Entiende Y En Cuarto Lugar Hay Que Comunicar Lo Que Practica Para Que Así Te Salga Del Montón De Hipócritas Que Reciben Con Frecuencia Una Frasecita Oiga Usted Predica Pero Pero No Aplica ¿Por qué Surge Eso? Porque Con Mucha Frecuencia Estamos Comunicando Lo Que Sabemos Pero Que No Practicamos Pero Cuando Usted Practica Digo Comunica Lo Que Practica La Presencia De Dios Está Usando Tu Vida Extraordinariamente Y donde Tú pongas Esa semilla Del evangelio Va A ser Prosperada Por Dios Porque Hay un instrumento Dispuesto Ahí Reflexionemos Si Ya Recibía Jesucristo Soy Salvo Y El Espíritu Vive En Espíritu ¿Quiere Leerlo Por Favor Quiere Decírselo Otra Vez Por Favor Esto Produce Un Cuarto En Segundo Lugar Si El Espíritu Vive En Mí Él Es El Que Me guía En Todo Lo Que Soy Y En Lo Que Dios Hace A Vez Mí Otra Vez Dios Le Dice A Jeremías Ve Visita El Taller Del Alfarero Porque Allí Tengo Una Palabra Para Ti Y Se Fue El Profeta Llega Donde El Alfarero El Alfarero Está Construyendo Una Vasija Y Ya Casi Terminadita Se Le Cayó Y Se Partió Entonces El Alfarero Preparó Barro Y Comenzó A Construir La Otra Y Ahí Entró La Palabra De Dios Al Profeta No Podré Yo Hacer Lo Mismo Que Ese Alfarero Y Él Te Dice A Ti En Esta Mañana No Podrá El Señor Acabar Con Esa Forma Hipócrita De Elio No Podrá Romper Eso Y Hacer Una Vasija Nueva Para Él Embellecerla Y Usarla Para Su Gloria No Podrá Hacerlo O Si Lo Puede Hacer Entonces ¿Qué Nos Falta El Tiempo Es Corto El Mundo Cada Vez Más Se Pone Enfermo Deteriorado Y Muriéndose La Semana Antepasada Salió Una Noticia En La Prensa Diciendo Que Cada Segundo Una Persona Se Quita La Vida Cada Segundo Un Ciudadano Del Mundo Se Quita La Vida El Tiempo Es Corto Es Peligroso Es Mal Pero A la Vez La Biblia Dice Hoy Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es La Oportunidad De Permitir Que Jesucristo Edifique Su Iglesia Y La Use No Sigamos Pisoteando La Obra De Dios Colocando En Nuestras Propias Empresas Los Hijos Del Infierno Y Dios No Puede Bendecir Y Prosperar Esas Mezclas Tendrás El Mal No En Abundancia Pero Creciendo Poco A Poco Y Ahí Puede Pasar Un Año Diez Años Con La Empresita Veinte Años Una Miseria Y Una Cantidad De Mal Testimonio ¿Qué Tendría Que Hacer Dios Para Captar Tu Atención Aleluya Dios No Me Puso A Perfeccionar Tu Vida Porque Si Me Pone A Perfeccionar Me La Llevo A Un Centro Donde Hago La Operación Posible Y A Lo Me Va A Quedar Sin Nada Pero Dios No Me Dio Ese Trabajo El Que Edifica La Iglesia Es Jesucristo El Dueño De La Iglesia Yo Edificaré Mi Iglesia Te Atreves A Seguir Repitiendo Lo Mismo A Sabiendas Que En vez Que Dios Está Aprobando Lo Que Haces O Decides Hoy Que Esa Vasija Se Rompa Y Que Dios Te Construya Y Te Use Para Su Gloria Trabajo 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 Trabajo